¡Cuidado de ese pase! ¡Ey, no! ¡Y que salió una persona! ¡Joder, me trae! ¡Puérdale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, dale! ¡Sácalo! ¡Joder, hermano! ¡Parece que tenemos miedo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hostia! Tres pasos buenos ¡Pero Libra! ¿Qué esperas? Bueno, no sé si las piernas tienen rígidas como... No sé si es que le... No les estás descargando mucho física. ¡Qué cabrón! ¡Qué chungo! Tienen momentos que tocan bien y mueven bien, pero... Sí, pero se de exposición... ¡Que no! ¡No! ¡Sí, sí! No me pedí, hermano! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Sácate de ahí! ¡Sí, Pedro! ¡Sácate de ahí! ¡No! ¡Bien! 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 ¡O más! ¡Van atrás! ¡Van atrás! ¡No te separe! ¡No te separe! ¡Estás andando con él palando! ¡Estás andando con él! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Con la tranquilidad que tiene el búsqueda, es como si fuera el búsqueda, no se debe poner nervioso. ¡Vamos, Roberto, Roberto! ¡Sepárate! ¡Solo! ¡Buen día al lado! ¡Buen día al lado! ¡Venga, Marcos! ¡Más! ¡Calma!